De tu perdito, esta noche tu vendrás, sin calzoncito, bailaremos el copas, de tu perdito. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche tu vendrás, sin calzoncito. Bienvenidos a los que se van conectando a un sábado más a calzón quitado. Hoy tenemos una invitada especial, una bella, talentosa, a quien tuve la oportunidad de trabajar con ella y poder ver también alguno de sus shows en Leyendariz, pues cuando no había todavía pandemia, ¿no? Pero antes de empezar el programa, quiero agradecer a los que hacen posible que estemos todos los sábados con diferentes invitados. Gracias, Clínica Continental, con el Dr. Will del Pérez Soto. Es May Valeden, con la Dra. Karina Román, Cirugía Plástica Lima, con el Dr. Jorge Cuenca y, por supuesto, a la abogada especialista en nombre y género, Silvana Rosales. Muchas gracias a todos ellos por acompañarnos cada sábado y poder conocer un poquito más de cada invitado que tenemos. En esta oportunidad yo quiero ya dar la bienvenida y quiero invitar a mi bella, Jorda Fernández. ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Ahora me ven mejor? Sí. Mejor y también te escucho. ¿Te ves tú misma? No, no me veo. Suele pasar, te diré, pero vamos a consultar. Más que todo consulta para que tú seas segura. A ver si alguien nos puede decir si se ve bien, Jorda Ferreira, por favor. Es nuestra invitada. Claro que sí, ¿verdad? Sí, puede pasar. A mí también cuando me han hecho algunas transmisiones y a veces me invitan, normalmente no me puedo ver yo, pero en la grabación sí se puede ver. O sea, te veo divina. Ah, ok. Pero quiero dar de la bienvenida, calzón quitado, Jorda. Es un gusto volver a atenderte aquí. Pero esta vez ya no tanto hablando de cómo te entrevisté en una noche con mi carita. Ahora vamos a hablar de todo un poquito. Y también, por supuesto, para saber la situación, cómo ha abarcado esta emergencia en usted, que estaban encargados de divertir o de hacer los shows, que estábamos acostumbrados a ver sábado o sábado en Legendary. Así que, bienvenida hermosa, Jorda Ferreira. Ella es una hermosa transformista showgirl. Por supuesto que sí. Gracias a ti, Kaira Bella, de estar contigo nuevamente aquí en tu programa. Ya la primera vez estuve presencial antes de que pase todo este tema de la pandemia. Pero bueno, ahora por segunda ocasión, en esta segunda oportunidad de forma virtual. Así que, feliz y contenta, porque después de un buen tiempo que no hago un live, en verdad hace más de un mes, ya que falleció mi papi hace un mes exactamente. Y bueno, me alejé muchísimo de mis redes sociales. Así que, poco a poco estoy retomando mis cosas. Pero estoy esperándome un tiempito. Mañana ya cumple un mes, le vamos a hacer una misa virtual. Así que, estamos en eso. Pero ya regreso recargada, como se dice. Exacto, ¿no? Como te había dicho en su momento, Jorda Ferreira, en nuestro sentido, pésame a toda tu familia, a ti más que todo, que estás acostumbrada a estar con una sonrisa, con brillos y todo, pero pasar por una situación como esta, obviamente que tienes que como que guardar un pequeño respeto y luto en la familia, más que todo, ¿no? Y nada, desde aquí, todas las mejores energías. Un abrazote fuerte. Y te mando saludos también nuestra Miss International Queen, Nathalie Saavedra, ahí está en Bélgica. Así que un saludo para ella también. Un besote enorme para Nathalie, por supuesto que sí, una gran amiga, bella, como siempre. Gracias, gracias por su saludo. Una gran amiga, sobre todo de copas, que ni un sábado se perdía en Legendary. Imagínate, amiga, si Legendary, bueno, lo que fue Legendary se hablara, esos juergones que nos hemos metido en Legendary, te lo juro que ni una se salva, ni una. Y peor las cámaras, ¿no? Si las cámaras se hablaran. Ay, no, 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 ni una no, mi amor, porque yo me fui siempre a mente a posar, nada más. Posaba y me retiraba. Cara, no, mienta, porque las cámaras, videíto manda, videíto manda. No, no, jamás, jamás he salido borracho de ahí, jamás, es imposible. No, 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 por supuesto. No, borracha, no. Alegre, alegrona. Alegrona, nomás, ¿no? Jordana, cuéntame. ¿Cómo ha sido todo este cambio, este remesón que nos vino a realmente a mover, ¿no?, todo nuestro ámbito emocional, familiar, económico? En el caso de ustedes, los que estaban encargados, pues, en darnos show, revistas musicales, ¿no?, que a mí me encantaba ver tu show, tuyo, de Namín, de esta rubia venezolana bellísima. Dakota. Dakota, ¿no? Todo ese grupo de artistas que siempre, cada vez que ibas a legendar, mirabas, pues, en escena, pues, muy bien trabajada. Y eso como que actualmente, pues, todo está paralizado porque las discotecas todavía no están permitidas en abrir, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha pasado esa etapa, ¿no? Bueno, en realidad es bien difícil la situación que estamos viviendo porque no pensamos que iba a durar muchísimo. En general, hablando un poquito acerca de los espectáculos que, si bien es cierto, como lo dices, hacíamos en Legendaries, era la única, la única discoteca, y me atrevo a confirmarlo así, con todas sus letras, es la única discoteca que hacía revistas musicales, porque es muy diferente un show a una revista musical. Entonces, nosotras hacíamos más lo que era showgirl de lo que es revistas de Broadway, muy clásicas, muy elegantes. Claro, una temática bien específica y bien pauteada, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, claro, por supuesto. Empezando por ahí, ¿no? Por sus shows, sus espectáculos, porque Legendaries hacía grandes espectáculos en lo que es revistas musicales del Music Hall. Entonces, por eso teníamos ya un público ganado, el cual siempre iba a deleitarse con estos shows, con estos espectáculos. Entonces, si bien es cierto, hoy es muy complicado ya realizar ese tipo de actividades, ya que no hay nada de espectáculos, no hay nada de discotecas. Si bien es cierto, tengo algunas compañeras que lo están haciendo vía virtual, entonces las felicito, las aplaudo. En mi caso, no estoy haciendo shows virtuales. Sí, antes de que fallezca mi papi, estuve con lo que era mi programa que también tenía por internet. Los miércoles. Los miércoles, claro, que era de entrevista igual a artistas, cantantes de acá del Perú, extranjeros. Entonces, más que nada, para mantenerme yo vigente, para que Giorgia Ferreira se mantenga vigente. No, y aparte porque nos gusta. Por ejemplo, a veces me dicen a mí, Calla, a mí me entretiene, por ejemplo, uno estar todos los sábados compartiendo con ustedes, que puedan conocer también nuestros seguidores, algunos detalles de ustedes. A mí me encanta esto, porque algunos me dicen, oye, ¿no te aburras lo que haces? A mí sinceramente no, porque como que me relaja, de toda la semana que a veces estoy tan ocupada, un sábado me gusta de repente estar en cámara, poder compartir un poquito con los chicos, ¿no? Y eso es porque nos gusta el arte, o sea, nos gusta el espectáculo, nos gusta estar siempre entreteniendo a la gente, ¿no? Cualquier persona no lo puede hacer, estar en una cámara hablando así, face to face, no, ¿no? Por supuesto que sí, es muy complicado. Entonces, por ese mismo forma de pensar que yo también tengo de entretener a mis seguidores, porque siempre me decían, Giorgia, por favor, que deberías hacer show o hacer algo. Y yo dije, bueno, si yo tengo la facilidad de conocer artistas como Daniela, cantantes, Amy Gutiérrez, Kay Candela, entre otras cantantes reconocidas que tiene nuestro Perú. Entonces dije, ¿puedo hacer una entrevista con estos artistas y así divertir a la gente que se mate de risa un rato, enterarse cosas? Entonces, de alguna manera, como tú lo dices, nos sentimos bien nosotras mismas. Entonces dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero sin embargo, ahorita estoy como que en un descanso, pero ya regreso, ya como digo, más recargada. No, y aparte que amerita, amor, aparte que amerita, pero obviamente nunca hay que perder esa vida de vida todavía, ¿no? Porque si bien es cierto, pasamos desde la pandemia, pasamos por una etapa, mucha gente psicológicamente y mentalmente está mal, porque ha chocado a mucha gente. Y más aún con una pérdida, como lo es de tu papito, ¿no? Yo creo que, más allá de eso, mi yo, yo creo que ya tú tienes un ángel que siempre te va a cuidar. Eso nunca te lo puedes ni olvidarte a donde vayas y en todos los proyectos que tú tienes, ¿no? Pero lo más importante es que también ver tu proyección después de... Tú ya pensaste, por ejemplo, ¿no? Pasando esto, pensaste de repente retomar nuevamente en todo lo que es el show, porque, digamos, supuestamente no va a ir hasta marzo, febrero de 2021, supuestamente. Eso es lo que... Por supuesto que sí. Mira, en realidad, al comienzo fue muy complicado. Yo, ni bien pasó la pandemia, me acuerdo que mi último show, que fue un domingo, que estuve haciendo show en una discoteca de Lince, en Autumn Pride. Entonces, justo al día siguiente, toque de queda. Y yo los domingos siempre voy a visitar a mi mami. Entonces, justo me voy donde mi mami y al día siguiente se pone a hablar el presidente de que cerrada toda la discoteca, no hay show, no hay nada. Entonces, wow, dije ya, me quedé con mi mami un tiempo, pero igual yo tenía mi departamento y mis cosas. Los dos primeros meses, bacán igual, porque tú sabes que nosotras, las artistas, nos dedicamos a esto, vivimos de esto. Entonces, no tener un ingreso y pagar una mensualidad a un departamento, entonces, es muy complicado. Entonces, tenía que, obviamente, pisar tierra y ser consciente de la situación que estamos viviendo. Y dije, ¿qué hago entonces? Seguir pagando un departamento, entonces, hablándolo con mi familia, me dijeron, pero vente acá a la casa, si acá tú tienes tu espacio, vas a estar tranquila, vas a hacer tus cosas. Entonces, por un tiempo, hasta que la situación se arregle y ya, quién sabe, más adelante pueda volver a independizarme, que es lo que a mí me encanta, mi independencia. Y eso es lo que he hecho. Me he venido a la casa de mi mami, estoy con ellos, y mira, por algo pasan las cosas. Yo soy el apoyo, ahorita, moral fuerte de mi mamá, ¿no? Porque mis hermanos, gracias a Dios, trabajan, pero son menores, pero bueno, igual yo soy prácticamente la cabeza que estoy acá apoyando a mi mami, siempre estamos juntos, y bueno, esperando que la situación se mejore, pero igual todas mis cosas yo las tengo guardadas en un almacén. Tengo algunas cositas nomás que me dejé, algunas ropitas, cosas, porque dije, por ahí se me va a antojar hacer un live o hacer algo, ¿no? Con el público, pero hablando justamente de eso, yo en realidad me gustaría, por ejemplo, verte que te tengas un live, porque oye, lo están haciendo las americanas, pues que ahí son las que disfrutaban de las discotecas y las discotecas ahí les botan el dinero, cosa que acá no sucede, y ahora lo están haciendo en live, en Instagram, aquí una creo de las pioneras que hizo, ha sido Daniel Arriba, también lo podrías hacer tú, tú que haces shows, performance bonitos, claro que yo he visto la diferencia que tal vez estaba acostumbrado a lo velarine, pero tú también sabes todo lo que es, pues, playback, ¿no? De acuerdo a tu público, cada uno ya tiene, pues, sus seguidores, y, pues, el famoso Yappen, ¿no? Yo creo que siempre es importante apoyar al artista, así que no te, no te me digas que no, porque yo, yo creo que diría muy bien, ¿no? Así que, tú sabes que tú dirías, yo sé, yo sé un dicho que me dijo mi amiga de mí, se me voy a decir, todo sea para llenar el frigidea, es el cucho. Por supuesto, sí, claro, todo suma, todo suma, por supuesto, mira, ¿qué pasa con este tema? De que, eh, yo venirme a vivir acá, bueno, retomé a vivir con mi familia, entonces, sí, si bien es cierto, mucha gente me dijo, pero haz show, para que la gente te yapee, que eso, que el otro, que por aquí, que por allá, entonces, obviamente, yo tenía ya mi guardadito, que obviamente, ya a esta altura, ya este guardadito, ya está en cero, prácticamente, entonces, eh, dije, pero, ¿por qué voy a hacer show? O sea, si hago un show, yo lo hago, que lo he hecho en alguna oportunidad online, pero lo he hecho para el deleite del público, sin ningún medio de lucro, ni poner un código yape, para que me puedan yapear, ¿por qué? porque tengo... no, no, te explico algo, pero en este caso, en este caso, los artistas, las cantantes, todo lo que es agrupaciones, no lo están haciendo con un tema de lucro, lo están haciendo porque es la única forma, de que ellos también puedan tener un ingreso, recuerda que ni la física, ni los gimnasios, ni los artistas, todavía pueden operar, es más, hay mucha gente, siendo los famosos privaditos, pues está prohibido, es la única forma, o sea, no podemos llamarle que vas a lucrar, porque en ese caso, pues, sonarían feo, es parte de tu trabajo, es parte de lo que tú generabas ingresos antes de la pandemia, ¿no? Claro, exacto, a eso iba, lo que pasa que como justo te comentaba, hay mucha gente, muchos de mis seguidores que me decían, sí, pero hay show, y que la gente te yape, y así puedas tener un ingreso, tú sabes que todo suma, y sí, en verdad, no es una mala idea, pero yo dije, tengo muchas compañeras, muchos compañeros, que también son drag queen, que están haciendo sus transmisiones, que ponen su yape, para que puedan yapearle, y que en verdad, sí lo necesitan, porque no tienen su familia cerca, X motivo, cualquier problema que puedan tener, y que en realidad, sí lo necesitan, y yo en este momento, no es por vanidad, ni nada por el estilo, pero al menos, mi situación es estable, entonces, entre mis hermanos, y yo nos apoyamos, y yo hice una pequeña mini empresa, que creé una página, por Instagram, que es Glam Shop, que empecé a importar productos, de China, sin COVID, por si acaso, sin COVID, entonces, Glam Shop, para que, para que, claro, Glam Shop, Glam Shop, exacto, arroba Glam Shop, en donde empecé al comienzo, a importar todos estos productos, de lo que son este, mamelucos, protectores de zapatos, atomizadores, que al comienzo, me fue muy bien, y no me quejo, porque, o sea, sin necesidad de, de estar haciendo un show, o algo, al menos podía aportar, acá en mi casa, ¿me entiendes? Entonces, yo sigo con esta pequeña empresa, ahora voy a empezar a importar, todo lo que es maquillaje, poco a poco voy a, a traer más cosas, más productos, para poder, hacer crecer, mi, mi pequeña empresa, ¿no? Y, y bacán, por eso yo siempre en mis lives, procuro decir, apoyen el talento peruano, hay muchas colegas artistas, que en verdad, sí necesitan, porque, están viviendo solas, tienen que pagar un cuarto, un departamento, X cosas, entonces, yo no pido para mí, pero sí para mi hijo, compañera, exacto, es algo real, pero, pero que bueno, porque demuestra, que tú también te estás reinventando, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, a mi forma de pensar, ¿no? Yo cuando vi que la discoteca vale todo, se ha reinventado, en mini market, ¿no? En market, creo, en market, yo asumí, dije, ay, el leyendario es bonito a la, imagínense, dije, pero yo creo que el leyendario es airoso, y dijo, no, hay que cerrar, no nos importa, dejarlo, y sube a los trabajadores, pero no nos volvemos en market, y ahora justo ayer, si no me equivoco, vi un reportaje, que los drag queens están repartiendo del Iber, o sea, ¿qué podría decir los hijos? Claro, ¿qué podría decir Georgia Ferrey? Porque este programa es, haga el son quitado, sin pelos en la lengua. Por supuesto, tú me conoces como yo, amiga, en realidad, mira, con el, en una situación así, mira, con respecto a, vale todo, y, y este tema de que se han reinventado, me parece genial, me parece espectacular, todo muy bien, ahora, si bien es cierto, sí he visto que ahora las, justo lo vi hoy día en un noticiero, o ayer en Magali, creo que lo vi, que este, que ahora las drags están saliendo en moto, a hacer delivery, y me parece algo espectacular, porque, claro, poncharon a una drag, en su moto, llevando sus productos, obviamente me dio risa también, pero, me pareció algo genial, algo novedoso, que no haya acá en Perú, mientras sea, con todos los protocolos, los protocolos de bioseguridad, dijo, hay un dicho, la que no es conchuda, muere conchuda, muere conchuda, es verdad, es así, es así, y me parece genial, mientras, como siempre digo, mientras sea con todos los protocolos de bioseguridad, que se estén cuidando, porque hay mucha gente que está perdiendo familia, esto aún no termina, por más que la mayoría, de la población ya se contagió de COVID, el virus, mientras no hay una vacuna aún en el Perú, este virus va a continuar, y va a seguir llevándose mucha gente, y mientras que el virus no se lleve, a un familiar muy cercano, nosotros no vamos a entender, porque el peruano es terco, y no vamos a entender, no vamos a entender, y vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, hace poco, mira, falleció igual, una compañera nuestra, nuestra charla de la CUD, que le mandó un besote hasta el cielo, que también me chocó muchísimo, por tantos momentos compartidos con ella, entonces, es muy difícil esta situación, y en el caso de Legendaris, ¿qué pasó? no es que, airosa, en aire, Legendaris no, quiso, no, lo que pasó con Legendaris, era de que, ya desde hace dos años, estaban tramitando, un tema de, la vendida del terreno, tú sabes que los dueños de Legendaris, son dos, el señor Mario Carossi, y el señor Eduardo Wagner, entonces, Mario era el encargado, de los espectáculos y todo, pero, Eduardo era el dueño del piso, de la tierra, entonces, ya el Legendaris, lo iban a vender desde hace dos años, pero todo estaba, solamente que tenían que haber una firma, el tema de una firma, y tanta cosa, entonces, hasta el año pasado, que estrenamos nuestra última revista musical, que fue primerísima, ya la firma estaba, solamente nos habían dicho, termina este espectáculo, que están ofreciendo, les damos seis meses más, para que puedan sacar, toda la infraestructura, que es de Mario, las luces, visuales, y todo ese tema, y ya la discoteca, pasa a nombre de los nuevos dueños, ¿qué harán? No sé si harán hotel, sauna, la verdad, ni idea, qué cosa van a hacer, pero, este, pero ya, nosotras las artistas, ya sabíamos, entonces, justo vino esto de la pandemia, y, y bueno, ya se, este, mira, le sirvió a Mario, para poder, entonces, que, pasa esta pandemia, ya, ya no regresa, leyenda, en Berlín, mejor dicho. No, no, ya legendaris ahorita ya no existe, ya legendaris por dentro, ya no hay nada, está, es un espacio, es un pampón, es vacío, terreno vacío, entonces, acoplado al garaje que siempre había, pero de repente, podrían, reabrir, en, en alguna otra ubicación, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ese es un tema que todavía no puedo hablar mucho, pero, el señor Mario Carosi, ya tiene, él, en su cabecita, muchas ideas, para, pasando esta pandemia, ¿no? Para todo su público, que, ¿no? ¿Tú sabes? No, critiquen, no, pero legendaris, es legendaris. Por supuesto, tú sabes, legendaris, el legendaris, tiene ya un público ganado, y la gente, cuando se enteró que lo iban a vender, dijeron, pero no, ¿cómo es posible? ¿Ahora dónde vamos a ir? Vale todo, y tú sabes que, sin menospreciar, vale todo, ¿no? Vale todo, tiene un público totalmente... No, son públicos muy diferentes, no, las cosas como son, son públicos muy diferentes, y yo creo que, si legendaris abre, en otra parte, su público es su público, o sea, se ha ganado durante muchos años. Así es, por supuesto, entonces, ya el señor Mario Carosi, ya en su cabecita, ya lo hemos venido conversando hace ya varios mesecitos, está viendo ese tema, que siempre me lo consulta a mí, porque soy la persona más allegada, a pesar de ser una de sus artistas exclusivas de la discoteca, entonces, estamos ya en ese tema, para qué es lo que vamos a hacer pasando esta pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, gracias a Dios, mantenemos un grupo, somos un grupo muy unido, porque, como siempre decíamos, legendaris no era simplemente nuestro centro de trabajo, sino legendaris éramos familia, entonces, siempre el señor Mario Carosi está atento con nosotros, que cómo están, si necesitan algo, cuando nuestra Dalila Labundungún cayó, delicada de salud, porque se contagió de COVID al comienzo, no más de la pandemia, y le dio mal, también igualito, fue todo un tema muy complejo, pero siempre estamos todos muy unidos, entonces, ahorita estamos ya con todo. Eso quiere decir, Georgia, que todo terminaron bien, porque tú sabes que cuando a veces, una empresa, o un local, como es Espectaclus, como el que hacía, legendaris cierra, siempre hay cuchitos que por ahí quedan pendientes, ¿no? Pero en este caso, estoy escuchándote, ¿no? Pues que tú me dices que han terminado bien, ¿no? O es que tan solo para, para pintarlo así bonito. Mira, a ver, ahora, así como, tal cual como se llama tu programa, A Calzón Quitado, obviamente, yo tengo que admitir, que ya antes de que cierre legendaris, antes de nuestra última revista musical, sí hubo un problema, que creo que fue Vox Populi, y todo el mundo se enteró, que Naminti Moico, se peleó con el señor Mario Carossi, entonces, por eso, Naminti Moico fue, se distanció, por decisión propia, ¿no? Oye, pero totalmente, totalmente, porque yo creo que ahí, más allá de darle el espacio, le trataban, pues, como el cuerpo, la diosa, ¿no? Y de ahí, pero, ni diosa, ni cuerpo, ni nada, ¿no? Nada, nada, desapareció totalmente de la faz, de la tierra. Entonces, mira, si bien es cierto, Naminti es mi amiga, yo hasta ahorita conversamos, y nos matamos de risa, pero, los problemas que ella tiene con Mario, como yo le dije, son problemas entre ustedes, nosotras somos amigas, y va acá. Entonces, sí fue un problema muy, muy delicado entre ellos, el cual no puedo entrar mucho en detalle, pero, este, por decisión propia, ella decidió apartarse de Legendaries, y no formar parte de, de la discoteca, y bueno, nos quedamos nosotras, ¿no? Y obviamente, yo como, este, máxima, su sucesor, la nueva generación, por supuesto, ¿no? Una de las estrellas. Así que, bueno, pero, fue lo único que pasó entre ellos dos, de ahí, con ninguna de las otras, no, todo muy bien con todas. Perfecto. Bueno, tú sabes que a Calzón Quitado, es un programa que siempre queremos, no solamente conocer, un poquito de, de tu directora y tu arte, también conocer un poquito más, de tu vida privada, y también vas a tener la oportunidad, de hacerme tres preguntas, durante la entrevista, cualquiera que guste, ¿no? Porque aquí no solamente yo soy la, la que te pregunto, sino tú también vas a poder entrevistar. Ok. Perfecto, eso me encanta. Yo sé que, ya estamos en horario, yo siempre he tenido una curiosidad, porque tú sabes que es muy distinto, ser una mujer trans, y ser, una noche, de transformismo, y a ti se te ve concha, porque te he visto, en leyenda que pasas concha, yo dije, nunca te ha pasado, que de repente, tú sabes que entre tragos, vienes, tragos, van, te haya tocado un, un tipo, ¿no? De esos que, que haya pensado que, que eres trans, o sea, con, con un logo, con teta, y de repente, te ha llevado, a un lugar, y de repente ha dicho, o de repente eres de las, de las chicas, conscientes que anticipas, oye, ¿sabes qué? ¿Esto pasa, esto no? ¿No? Te pregunto porque. Mira, siempre, siempre me ha pasado, al menos ahí en Legendariz, tú sabes que por la calidad de público que tenemos, va, este, va mucha gente heterosexual, entonces, obviamente, se me acercaban chicos, terminando mi show, después de que veían mi espectáculo, y se me acercaban, ¿no? Porque yo, a veces me paraba con mis amigos en la barra, tomar unos tragos, y se me acercaban, ¿no? Como que a coquetearme y todo eso, pero mira, yo he sido de las personas, que siempre, obviamente, yo anticipo, ¿no? A la persona, por si acaso, yo soy transformista, al comienzo, a ellos les queda como esta duda, ¿qué es un transformista? Porque no saben, ¿no? Entonces, ellos creen que un transformista, ya, ya estoy travestía, vivo travestía, todo el día, de noche y de día, entonces, yo obviamente les decía que no, porque yo no estaba ni operada, la única operación que me he hecho es la nariz, y nada más, de ahí, no tengo ninguna otra operación, y siempre los anticipo, ya si el hombre desea, va acá, si me gustaba, obviamente, chévere, y conversábamos, y le seguía el habla, bailábamos un poquito, si me gustaba más, obviamente me iba con el hombre, pero sí, por supuesto que sí me ha pasado, sí, muchas veces. Y también, yo siempre tenía una duda, porque hasta a nosotros mismas nos pasa, que a veces vas a una disco, en caso tuyo, ¿no? Que hay hombres que te conocen, ¿no? Entre tragos y todo, que te dicen, ¿no? Ah, no, pensé que eras mujer operada, pero aún así se van, ¿no? Llegan a irse contigo, y terminan haciendo lo otro, o sea, te han dicho, no, pensé que eras mujer operada, o operada, o sea, en caso tuyo, ¿te pasas a tener igual? Sí, por supuesto, tal cual, tal cual, he ido a muchas discotecas, a veces, transformada, ¿no? De transformista, con amigas, con amigos, grupos heterosexuales, y obviamente, este, se me acercan chicos heterosexuales, ay, disculpa, pensé que eras mujer, y yo le dije, no, soy transformista, soy artista, entonces, obviamente, yo los anticipo por ahí, soy artista, entonces, ella, como que el hombre, Dice, ah, ya, bacán, igual me gustaría conocerte por aquí, un traguito, ah, un traguito, tráeme toda la barra entera, y obviamente me quedaba con el hombre, pero esos heteros, entre comillas, sí me ha pasado muchas veces, no solo en discotecas de la comunidad LGTBIQ, sino discotecas stray, que, que, que dicen no, y terminan, pero, completos, ¿no? Oye, sí, 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 a muchas de mis amigas que sé que van a ver este video, porque no solamente nos pueden ver en vivo, sino también al día siguiente, está en YouTube, por si acaso, ¿no? Y yo te quiero consultar algo, porque es que también eres muy open, ¿cuál ha sido la fantasía de Georgia, de Georgia, que aún no haya hecho? Primero empezamos con eso. A ver, ¿una fantasía? No, porque es muy distinto, cuando estás, pues, de chico, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu personaje, alguna fantasía que tú has pensado, que aún no lo haces, pero tienes en mente? Mira, ahí, por ejemplo, ponen de comentario, daba vuelto, muchas ollas héteros, ah, sí, no daba vuelto, no daba vuelto, pero son muchas ollas héteros, sí, hay un montón. A ver, fantasía como Georgia, mira, créeme que como Georgia he hecho muchas cosas, ya, tanto con... ¿Más que con Oscar? Sí, por supuesto, sí. Imagínate que sí, he hecho de todo, porque me ha tocado, o sea, chicos con los que salía, ¿no? Que me pedían, no sé, que muy aparte de que esté transformada, que me pruebe, veían toda mi colección de zapatos y me hacían probar todos mis zapatos. A ver, pruébate esos. Tenían ese fetiche de los zapatos. A ver, pruébate esos de allá. A ver, pruébate... No sé si para ponerse los sellos o para... Pero era un fetiche que tenía, entre otras cosas. Entonces, como que una fantasía que quería... Pero que lo ha pensado. Que aún no lo haya hecho. Mira, creo que más que sexual, una fantasía que me gustaría hacer es, por ejemplo, viajar al extranjero, pasar por el aeropuerto de Georgia, entrar al aeropuerto con mis lentes Luis Vuitton, mi cartera Gucci, un vestido regia divina que cuando entre todas las miradas hacia mí. Creo que eso me gustaría porque nunca lo he hecho siempre que he viajado. Lo he hecho, obviamente, fuera de mi personaje. Pero creo que eso sí me gustaría, por ejemplo. algo como exhibicionista, pero sin llegar al morbo, ¿no? Porque es una forma de mostrarte. ¿Y has pensado en transicionar alguna vez? ¿O solo quedarte en el papel de transformista? Mira, créeme, créeme que el tema de la transición, para mí, al comienzo como que lo pensé, ¿ya? Yo soy muy feliz siendo transformista. La fantasía de que de chico se me vea bien, y de hombre y de mujer, también se me vea un germón, un mujerón. Entonces, eso me gusta, ¿no? Pero de ir a vivir todo el día de mujer como Georgia, creo que no está en mis planes. Sin embargo, no te voy a mentir que en algún momento sí empecé a hormoniarme, ¿no? Fui con un, estuve con un tratamiento, ¿no? Para poder hormoniarme, pero lo dejé, lo dejé, y dije, no, mejor me quedo como estoy. Era una duda en la que yo estaba. Entonces, primero, pero tú sabes, pero tú sabes que es una etapa que muchos transformistas normalmente pasan, y también muchos es el inicio, ¿no? Porque tú sabes que transformarte es como verte cómo quedarías, ¿no? Siendo una mujer trans, ¿no? Y es más, hay muchos casos que muchas trans tienen más éxito siendo ya transicionadas que a veces siendo gay, ¿entiendes? Son cosas muy diferentes. Yo, por ejemplo, en mi casa, siempre lo he dicho en cualquier entrevista, ¿no? Yo siento que he sido más exitosa siendo ya transicionada como Kaira, pero retrocediendo cinco o siete años atrás, creo que no hubiera tenido el éxito que tengo siendo la persona que era, ¿no? Porque si bien es cierto tenía el apoyo familiar siempre, gracias a Dios, pero es muy distinto sentirte segura con tu personalidad, o sea, segura con tu identidad, ¿no? Y eso pasa a muchas personas que a veces estás en una etapa de indecisión porque no sabes, ¿no? Que realmente va a pasar de acá cuatro o cinco años, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, yo me siento feliz siendo transformista, pero quién sabe, yo, por ejemplo, a ti te veo muy bien cuando te transformo, y tú sabes que hay chicas ya transicionadas y no se le ven bien. Por supuesto que sí. Sí, de hecho que sí, pero es que son, como te digo, son cosas totalmente diferentes, ¿por qué? Porque en tu caso, por ejemplo, eres más exitosa ya como eres, como Kaira, ahorita, Regia Divina, en mi caso yo creo que también lo podría ser, pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo me inicié en un rubro totalmente diferente, mucha gente conoce, sabe cómo yo empecé como Oscar Vilches, entonces yo soy, hasta el día de hoy, obviamente, porque lo sigo ejerciendo, soy coreógrafo, soy bailarín, soy maquillador, soy multifacético, entonces el transformismo como que es mi hobby, llamémoslo de esa forma, ya es mi hobby y me gusta, amo, amo lo que hago, y me gusta que se me vea bien, a pesar de que, como siempre lo he dicho, porque hay mucha gente que me dice, y te resulta, te conviene estar de transformista a hacer show, y en verdad, no te miento amiga, y tú eres consciente que hacer un show, inviertes hasta mucho más dinero de lo que tú puedas ganar, exacto, entonces yo siempre me procuraba eso, a mí no me interesaba si me pagaban mucho, yo cobraba lo que tenía que cobrar, lo justo y necesario, tampoco cobraba un sol, dos soles, pero lo que se merecía mi show, mi talento, mi arte, porque aparte, yo invertía, en vestuario, producción, que se me vea bien, impecable de pieza a cabeza, entonces, esa es una inversión muy fuerte, entonces, para que se me vea bien, tengo que cobrar, obviamente, bien, pero, sin embargo, no descarto, la profesión de Oscar, que es coreógrafo, bailarín, que sin embargo, hoy por hoy, en esta pandemia, he seguido dictando clases de baile online, para algunas empresas, para las que trabajo, como Scotiabank, Falabella, que igual he seguido dictando clases de baile, y bacán, me va muy bien, porque entonces, he podido igual aportar, acá en mi casa, ¿me entiendes? Entonces, tanto como... Que igual podrías hacer como una mujer trans, en el caso, si algún día transicionara, porque yo creo que, en ese aspecto, no hay ningún límite, que te puede, pues, poner, ¿no?, la sociedad, o a veces uno mismo, pero, yo sí sé, claro, que a veces, muchas personas, y te hablo en general, no transicionan, por un tema familiar, a veces, de repente, la familia, solo te acepta como gay, más no como una mujer trans, ¿entiendes? Y eso, ahí, donde que a veces, ya hay ese toque, ¿no? Y, por ejemplo, muchas mujeres trans en el Perú, para que puedan transicionar, lo que tienen que hacer es independizarse, porque dentro de casa, de repente, no son aceptadas, ¿no? No tienen el amor de la cama, y de repente, ya regresan con el dinero, recién la familia, pues, regresa con la, con el sonrisa, como si no pasó nada. Es la realidad, más o menos. Por supuesto, en mi caso, no, ¿sabes por qué? Porque, mira, si bien es cierto, al comienzo, no cuando empecé como transformista, sino cuando empecé como gay, cuando salí del clóset, ¿no? Prácticamente, que fue, en el colegio, igual a mi familia, fue un golpe muy fuerte para ellos, entonces, a mi madre, ¿no? Que, que su hijo, el mayor, sea gay, entonces, fue como que muy difícil, sin embargo, recibió ayuda psicológica, para saber, cómo poder apoyarme, porque ella no sabía, cómo poder apoyarme, ni darme, ese, ese abrazo que yo necesitaba, entonces, recibieron ayuda, toda mi familia en general, y, y mira, hoy por hoy, mi mamá, todo el mundo conoce a mi mamá, que me friegan por eso, con la Berta, la Berta, la Berta, porque todo el mundo conoce a la Berta, que es mi mami, entonces, mi mamá es muy querida, es un, es una traca más mi mamá, como yo le digo, ella ama cada vez que me estoy maquillando, ay, qué linda, qué linda, te haces tus cejas, qué lindo esto, que, te regalo esta carterita, que te va a quedar divina, siempre cuando tenía show, me iban a ver, a ver, iban a ver mi show a la discoteca, junto a mi hermana, mi hermano, me aman, me adoran, saben a lo que me dedico, saben que es mi trabajo, entonces, yo feliz de poder tener ese apoyo, el cual mucha gente no lo tiene, pero, sin embargo, lo mío, del tema de transición, no va por un tema de que no tenga el apoyo familiar, porque yo creo que si en algún momento, yo decido ser mujer completamente, mi familia me va a decir, te vamos a apoyar, definidamente, ¿no? si tú crees que está bien lo que estás haciendo, te vamos a apoyar, en todo lo que necesites, pero, es un tema más personal, más mío, de que aún creo que no es el momento, al menos, porque tú sabes, que si bien es cierto, el Perú está creciendo, está abriendo su mentalidad, con el tema de la comunidad LGTBIQ, aún no es un país muy liberal del todo, entonces, lamentablemente, hay que ser conscientes, que existe mucho el tema de la homofobia, la discriminación, el cual poco a poco tenemos que seguir luchando, para poder salir adelante, y es algo de lo que yo hago, porque, por ejemplo, para estas empresas que yo dicto como Oscar, estudiar clases de baile, obviamente, el único Instagram que tengo, es este, Giorgia, me dicen, ¿cuál es tu Instagram? Ah, sí, Giorgia Ferreira, Giorgia Ferreira, me dicen, sí, ella soy yo, ¡ay, qué regia! Entonces, procuro a ese, todo este público heterosexual, poderles abrir la mentalidad, para que no estén tan cerrados, en solamente, ver al chico gay, o a la chica transexual, entonces, no, quiero procurar abrir a más, y poder llegar a más género, para que el Perú pueda, poco a poco, igual ir creciendo, pero tú sabes que, de acuerdo a tu entorno, que tú te mueves, ¿no? Pero también hay que dejar en claro, algo muy importante, yo creo que cuando una persona, toma el paso, la iniciativa, de querer transicionar, no lo hace por la sociedad, no lo hace por la gente homofóbica, no lo hace por un aspecto ya, que tú quieres sentirte bien, y quieres realmente, ser feliz, con lo que tú deseas hacerlo, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, me dices que tú te sientes feliz, y bien como transformista, y también, sobre tu profesión, como Oscar, pero si algún día llegarías, a transicionar, que mucha gente también, he visto que lo ha hecho muy, ya avanzada de edad, depende ya básicamente, de la felicidad, y la comodidad, que tú vas a sentir, ¿no? Porque eso es lo más importante, cómo tú te sientas, cómo tú te miras, y cómo tú te proyectas, porque mucha gente puede decir, no, ay no, yo no soy así, o no quiero dar este paso, por tal persona, pero yo creo que eso no importa, lo que importa eres tú, ¿no? Por supuesto que sí. Tu decisión va a ser que te sientas bien contigo mismo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, amiga, siendo conscientes, tú sabes que igual, hay mucha gente, porque tengo muchas amigas, amigos gays, que son menores, obviamente que yo, y que me dicen, quiero volverme trans, entonces, siendo conscientes, es un tema de inversión también, porque, lamentablemente, no todos tienen, la disponibilidad económica, para poder operarse, entonces, no es, simplemente el hecho de, ah ya, voy a tomar hormonas, porque quiero ser mujer, y punto, y me hormoneo, y ya soy mujer, no, o sea, no es así de fácil, por eso, hay muchas, del montón, que, sin embargo, lo hacen por, pero, yo te diré, que, la clave, es que te decís, lo resto, ya vienen ahí los sugar, en esa etapa, vas conociendo a otros sugar, nunca falle, el alma, sí, por supuesto, nunca falle, así que, esta parte, no te preocupes, porque en realidad, lo importante, es que es la decisión, que tú tomes como persona, y eso va para, por supuesto, y eso, sí, y eso me ha pasado, en el transcurso, vas a encontrar, gente, que hasta te va a querer, dar cualquier operación, es parte de, y ya depende de la personalidad, y cómo se maneje, es mí, es sí. Sí, ese es cierto también, ¿no? Y sí, en este medio, al menos, sí, un montón, porque propuestas de ese tipo, me han llegado, como no tienes idea, mucho, mucha gente. Y en realidad, es algo muy, muy, muy natural, incluso, así como hay hombres, que les encantan las mujeres, hombres que buscan gays, hay hombres, que les encantan las mujeres trans, y también hombres, que aman ver, a un chico transformista. Ah, sí, por supuesto. El bórrogo del ser humano, es muy amplio, cosa que normalmente, en la sociedad, quizás, no lo quieran ver así, pero hay mucha gente que ama, a los chicos transformistas, que se excitan, que saben que esa persona, es hombre del día, y que, en un arte de transformación, se ve bien de chica. O sea, solo por el show, solo por el morro. Exacto, y creo que eso es algo que me pasa a mí, quiero mandar un besote enorme por ahí, para mi Aldito Aldín, que se acaba de conectar, un besote enorme para ti, mi amor, para Vero Rangel, que también nos está mandando saludos, un besote para toda la gente, que se sigue conectando, compartan, para que la gente, siga enterándose todos los cuchos. Bueno, sí, si bien es cierto, en realidad, como tú lo dices, el morbo, es amplio, y eso es algo que, por ejemplo, a mí me gusta, el tema de la transformación, de que, estar con una persona, que obviamente, sabe que soy un chico, y que sin embargo, sabe que también, hago espectáculos, o me puedo vestir, por joda, de mujer, y lo voy a hacer, porque me gusta, porque me siento bien, conmigo misma, entonces, bacán, entonces, creo que eso me gusta, y así como yo, hay mucha gente, que también le gusta, así como hay hombres, que les gustan las transexuales, como hay hombres, que les gustan los chicos gays, que no les gustan, porque también me ha tocado, hombres, que cuando yo he salido con ellos, me han dicho, ay, pero tú te viste de mujer, se han asustado, y han desaparecido, al día siguiente, que también me ha pasado, por supuesto, y que sin embargo, ah, ok mi amor, gracias, el día que yo esté con alguien, voy a estar con una persona, incluso, hasta los propios gays, que cuando saben, que un gay, es transformista, viste femeninamente, como que, tú más, también hay, también hay, ridículos, ridículos en verdad, ¿por qué? porque, no entienden, al menos en mi caso, como si me ha pasado, pero en este caso, te juro que yo, que soy de no tener pelos en la lengua, uy no, en mi caso, cuando me han dicho eso, semejante cabro, le digo, y vienes acá, porque yo me he visto de mujer, para hacer show, a tenerme miedo, no querer salir conmigo, ah, fuera de acá el loco, y lo mató. Oye, pero, pero lo peor es esto, que, detestan a la transformista, y son más pasivas, y la transformista, y viene siendo más activa, ¿sabrá? Llevan, llevan en su bolsillo, su polvito, y están en la calle, que se retocan el maquillaje, que, que se les enriquece, y son más ollas que una, no, imagínate, un besote, Susan Bella, ni Susan Tenorio, que se acaba de conectar. Sí, en realidad, también, también, te quiero preguntar, algo muy, muy importante, ¿no? Siento que, es muy instinto, disfrutar, en la parte sexual, porque, en caso tuyo, ¿no? Que puedes estar, de repente, con un chico, que te exige, y que te ve, femeninamente, y que ama tu arte, ¿no? Estando ya transformada, como Georgia, y te ha pasado, que quizás, has sentido, un cambio, ¿no? O has visto la diferencia, de que, cómo disfrutas mejor, en la parte sexual, ¿eh? Como Oscar, siendo pasivo, activo, o como Georgia, siendo activo, pasivo, o sea, ¿dónde has tenido más éxito, para ser más clara? Creo que, tanto como, ¿verdad? No, sin cuchis, obvio, yo te voy a decir las cosas como soy, qué cosas no he hecho, de todo, yo, hoy día, voy a hablar de todo, así que, no te preocupes. Mira, en ese caso, tanto como Oscar, como Georgia, creo que, he hecho muchas cosas, me divierto muchísimo de Oscar. Pero, en el caso tuyo, siempre, yo creo que, de haber, ¿quién ha rendido más, como se dice, creyamente? Ah, obvio, en este caso, quien ha rendido más, económicamente, obviamente, ha sido, obviamente, Georgia, porque tú sabes que conocer un chico, que me ha pasado, que me ha pasado, y te voy a contar una anécdota, que yo la cuento, porque, no tengo, nada que esconder, y yo lo digo, así tal como es, y se lo he contado a mi grupo de amigos, que me pasó una vez en Leyendariz, sabes que se, se le acercó un, un chico muy guapo, internado, guapísimo, que, no era peruano, se le acercó a una compañera mía, no voy a decir nombre, para no quemarla, y, entonces, le, le empezó a ofrecer, no, que quería irse con ella, ya ella había ido antes con este chico, entonces, le dijo el chico, pero quiero irme con otra más, quiero irme no solo contigo, sino también con otra más, entonces, obviamente, esta persona, me dijo, ah, sí, vamos con Georgia, ella también es artista de acá, y todo, entonces, me llamó, y me dijo, Georgia, ven, me dice, ah, ya, me acerqué, saludé al chico, y todo, entonces, conversando ahí los tres, esta persona, esta amiga mía, me dijo, ay, Georgia, yo me tengo que ir, así que los dejo, porque ya es tarde, justo se me ha complicado, no sé qué problema tuvo, que se tuvo que ir, ah, bueno, me dejó a mí con el bebé, y el bebé estaba guapísimo, lindo, yo no lo iba a dejar, obviamente, solito, entonces, yo, inocente, inocente, porque tengo que decirlo así, toda inocente, estaba ahí en la discoteca con el hombre bailando, que por aquí, que por allá, hasta que el hombre en eso me dijo que trabaja, que era minero, en el buen sentido de la palabra, que trabajaba en mina, entonces, había venido acá a Lima, solamente el fin de semana, y que le gustaría irse conmigo, entonces, yo le dije, mira, pero a diferencia de tal persona, yo no estoy operada, yo soy transformista, yo en mi día a día me he visto de chico, y me dice, no, qué importa, eso no me importa, a mí, yo solamente quiero que tú me acompañes, yo estoy hospedado en el Suiz Hotel, entonces, yo le dije, al Suiz Hotel, qué miedo, y si amanezco en una maleta, o algo, dije, qué voy a hacer, entonces, este, le dije, ya mi amor, pero por si acaso, yo puedo ir contigo, te acompaño, normal, conversamos, todos conversamos, y este, pero eso sí, yo tengo que ir con mi asistente, porque él es el que vive conmigo, ella, era una chica, ella es la que vive conmigo, y me ayuda con, con todas mis cosas personales, así no hay ningún problema, llévala, ok, entonces, llamé a mi amiga, le dije, ven, tú me vas a acompañar, entonces, ya, llegamos al Suiz Hotel, toda regia, mi amiga llevó mi maleta, no, porque era mi asistente, tenía que llevar de carga maleta, entonces, llegamos al Suiz Hotel, y en el Suiz Hotel, en recepción, ah, señor, buenos días, qué tal, porque obviamente tú sabes a qué hora se sale el leyendario, y siete de la mañana, siete y media de la mañana, entonces, obviamente yo regia divina, no loza, llego a lo del Suiz Hotel, todo, y me dije, no señorita, su DNI, y yo, ah, ok, entonces voy a sacar mi DNI, le entrego mi DNI a la chica, y me dice, ah, ya, ok, su firma acá nomás, por favor, tenían todo un protocolo, ¿no?, el Suiz Hotel, entonces ya, bacán, yo firmé y todo, entonces subimos, tenía una penthouse, ¿no?, que era enorme, enorme, como no tienes ideas, que tenía todo un lobby, que nos tenía, ya tenían listo el desayuno, y todo, nos hemos puesto a tomar desayuno, y todo muy bonito, la cosa que no tuvimos sexo, te lo juro, por mi mamita, que no tuvimos sexo, lo único que el hombre quería, que no tuviste sexo, venga, muda, yo quería acostarme con el hombre, porque era guapísimo, era un gringo divino, entonces, cuando yo me dije que me ibas a decir, que hasta la asistente entró, entró como trío, imagínate, yo dije, ya, si quieren un plus, ya, que entre ella, y que le muestre las tetas, algo, qué sé yo, no importa, dije, porque para eso, ya mi amiga me había advertido, me había dicho, él te va a dar, todo lo que pidas, ay, dije, todo lo que pidas, y dije, voy a probar, dije, entonces, bacán, pero el hombre me dijo, no, no quiero, no quiero que me malinterpretes, pero quiero, este, quiero solamente conversar contigo, que me acompañes un ratito acá, y, obviamente, nos sentamos a conversar, no, ni besos, ni nada, muy educado, todo el tipo, era todo un caballero, entonces, vieron, creo que nueve, diez de la mañana, casi, que yo ya me moría de sueño, ya me estaba por dormir, entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿me duermo acá? Dije, yo normal, me duermo y chup, no sería ni la primera, ni la última vez, porque ya me he dormido yo, muchas veces de chup, entonces, dije, este, el hombre me dice, no, en verdad, quiero agradecerte por acompañarme, y, toma, quiero que recibas esto como una propina para ti, entonces, cuando yo veo que me da, yo pensé que eran unas estampitas, ¿no? Mi ignorancia, toda ignorante, estúpida, dije, ay, ¿y estas qué son? Estampitas de recuerdo de su país, ¿será? Dije, ¿no? Entonces, dije, ay, ya, gracias, le dije, y entonces me dijo, este, sí, ¿te parece bien? Nada, nada, o sea, ni el de visión, ni nada, ni un carabó, que nada. Nada, nada, yo estaba allá, pero que lo coqueteaba el hombre, que me tocaba. Yo te voy a la cabeza algo, ¿es que no lo excitaste al hombre, o es que de repente, ya te vio de bien, y dijo, ya, qué chuche, ya, ya, ya la caí, ya, ya, porque imagínate, a mí, o a otra chica, no quiere, tan solo, no creo, o sea, yo, con decirte que hay veces que hasta, ni estás llegando ni a la puerta, y al ver y a ese niño, me sigue. Pero créeme, créeme que hay muchas, tengo muchas amigas, que les ha pasado casi lo mismo, y esta, esta amiga mía me dijo, por si acaso, él te va a hablar, te va a hablar porque le gusta contarte su historia, y él quiere a alguien que lo escuche, simplemente quiere a alguien que... ah, ya sé, ya, de repente el bebé estaba en... Podría ser, podría ser, la verdad, yo no sé detectar eso como yo, no, no me meto nada de eso, pero, en realidad, puede ser que sí. ¿Puede? nada, nada, nada. Entonces, el hombre así me dijo, este, ¿te parece bien o prefieres dólares? Y obviamente yo, como no conocí ese billete, le dije, prefiero dólares. Y entonces, ah, me dio 400 dólares. Cuando me dio los 400 dólares, dije, mierda, estoy perdiendo plata, yo de germa, pero rindo divina. Y entonces, este... Y sin hacer nada. Y sin hacer nada. Imagínate, y sin hacer nada. Entonces me dijo, no, y llévate lo otro también, para que lo compartas con tu compañera. Obvio, a mi amiga nomás le di 100 soles, y yo me quedé con, espero no esté viendo la transmisión. Y cuando llego a mi casa, y le pregunto a mi hermano, y al día siguiente, y le pregunto a mi hermano, oye, ¿tú sabes estos billetes de dónde son? Y me dice, ah, sí, claro, son libras esterlinas. Vale más que el euro, me dice. Y yo, ¿cómo quedé? Muda, muda. Aparte, los 400 dólares, me había dado como 500 libras esterlinas. O sea, me fui millonaria en esa noche. Y mi amiga me dijo, y sin hasta mañana, y mi amiga me dijo, él es así. Él cada vez que viene a Lima, le gusta conocer a una trans nueva, y llevársela solamente para que le escuche, su historia aburridísima de su familia. Y yo le dije, ah, debe ser por eso, pero yo quería que el hombre al menos, irme de hocico a algo, ¿no? Pero nada, el bebé no. No, la realidad, hablando ya para que más o menos la nuestra, nuestro público, ya sea en Instagram y YouTube, conozca. Hay mucha gente, yo, ya que tienes el morbo. El morbo es de tan solo verte, contemplarte, y estar contigo, y a veces no te hacen nada. Te cuento que a mí también me pasó algo similar, que a veces tú estás pues con las ganas de querer estar con el chico, y el chico divino puede estar dado de lo que tú le pidas, pero el bebé no te toca. Y tú ahí la recha eres tú, ¿no? Pero él ni te toca. O sea, yo digo, ay, no, yo no haría eso. Porque si, si imagínate, si voy a estar con una chica guapa, hermosa, pues siquiera voy a creer y soltar un poquito de ella, ¿no? Pero sí, y luego cuando fui madurando y sabiendo un poco más de estos temas, pues entendí que, que en realidad hay mucha gente que tiene ese fetiche, ¿no? De tan solo sentirse que alguien le escuche, o estar con una chica linda, y tal que caigan loco con su tema, ¿no? Sí, por supuesto que sí, de hecho que sí, a mí me pasó esa vez, de ahí nunca más lo volví a ver al chico, nunca más se apareció, yo le rogué a todos mis santitos que se vuelva a aparecer por la discoteca, pero nunca más apareció, no, no lo volví a ver, bueno, será también que como ya Leyendares se estaba cerrando, y eso fue como hace año y medio, casi dos años, que pasó esto, y bueno, fue la única experiencia que tuve así con... Claro, por supuesto que sí, con la fe de que ya pase todo esto, pero yo ya tengo otros proyectos, ¿no? Ahora cambiando un poquito el tema, en mi mentalidad ya está el tema de que pasando esta pandemia, yo tengo como que esa mentalidad de que quiero irme del país, probar suerte en el extranjero, seguir obviamente con la empresa... Y a raíz de eso viene la pregunta, si tuvieras que emigrar, ¿a qué país sería y por qué? Mira, de irme, yo creo que me iría a España, me gusta mucho España, tengo muchos conocidos en España, aparte que es un país que me encanta, he podido viajar a México, a Argentina, pero a España nunca he ido, pero tengo familia allá, tengo amistades allá, que me han hablado mucho, he podido conocer por YouTube, obviamente, y me gusta este país, me gusta, me gustaría irme para allá, es algo que yo lo tengo en mi mente, y yo siempre cuando tengo algo en mi cabecita, nadie me lo quita, y yo ya lo tengo eso, ya como que pronosticado, me voy a España, porque me voy a España, pasando la pandemia, muchas figuras, ya están allá, por ejemplo, Valesca, está radicando allá, ya buen tiempo, Mara Siqueta, está trabajando, pero por el momento, yo siento, yo que he estado allá dos, tres veces, España es maravilloso, es muy lindo, todo lo que es juerga, pero en realidad, por ahora, la situación está un poquito como que, ¿no? hasta que pase todo el proceso de la pandemia, pero como país, y como ciudad, es muy lindo, hay mucha gente peruana también, ahí vas a encontrar mucha gente peruana. Por supuesto, de hecho que sí, porque tú sabes que España, si bien es cierto, es uno de los países más afectados, debido a esta pandemia, entonces, obviamente, yo voy a tener que esperar, entonces, mientras tanto, yo voy a ir juntando mi dinero, para que cuando ya pase todo, y esté la vacuna, y todo ya, patitas a mí, chapo mi pasaporte, y me largo, y me voy, entonces, como yo, ya acá mi familia, ya sabe, ya también, yo les dejo todo. Oye, yo creo que en realidad, la situación del Perú se mejore, porque tú sabes que, a raíz de que somos el país más afectado, están prohibiendo la entrada de los peruanos, ¿no? ¿sabes? ¿no? O sea, como que, si esto baja, como que los vuelos internacionales, a otros países, que son como Estados Unidos y Europa, van a poder, pues, recién abrirnos, o darles el visto bueno, porque ahorita estamos en un país afectado, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho que sí, aparte que, como te digo, es la ignorancia también de la gente, que, que va a seguir en lo mismo, con este tema de esos privaditos, y de que no, de que a mí, no me va a llegar el virus, y van a seguir en lo mismo, hasta que no les pase algo muy fuerte en su familia, no van, no van a entender, y como ya están advirtiéndose, viene una segunda ola, que es muy compleja, muy complicada, entonces, hay que poner cartas en el asunto, y tenemos que ser conscientes, que la situación no es nada fácil, estamos pasando una situación bien compleja, y si queremos que esto mejore, entonces tenemos que poner también de nuestra parte, así que, pero hacerlas entender, lamentablemente, tú sabes que no todos tenemos el mismo pensamiento, exacto, Jorda, y ahora, y ahora yo me voy a un lado, un poquito más fuerte, si tuvieras que pedir perdón a alguien, ¿a quién sería y por qué? Mira, si tuviese que pedirle perdón a alguien, en vida creo que, ya lo he hecho, pero se lo volvería a pedir, una y mil veces, es a mi madre, ¿por qué? Porque, si bien es cierto, yo, obviamente, he sido una joyita, de chivolo, de más chivolo, he sido una joyita, entonces, muy aparte, porque he sido la mayor, y todo esto, entonces, tenían otro, ¿cómo te digo?, otros proyectos para mí, entonces, sin embargo, hoy por hoy, mi familia está feliz, de lo que me dedico, pero, creo que yo, en algún momento, he hecho mucho sufrir a mi familia, entonces, creo que, por eso, yo les pediría perdón, y se los volvería a pedir perdón, a ellos, que son mis hermanos, mi mami, y cuando estaba en vida, que se lo decía mi papá, no, es lo único, de lo que tendría que pedir perdón, pero de ahí, por otra cosa, no me arrepiento, de nada, en lo absoluto, de lo que haya hecho en mi vida, porque creo que, todo pasa por algo, todo tiene un propósito, y, y creo que lo he logrado, si te encontrarías en una isla, y si tuvieras, que tan solo salvar, a una persona, y dentro, de ese barquito, que está llegando a la isla, que tan solo tú, puedes estar ahí, está, Castro y Dulú, Namín Turmoico, para si te, solo puedes salvar a uno, y por eso, no puedo matar a las tres, tú decías, porque es tu isla, no, está enseñando, a estar contigo, si es mi isla, ay mira, las tres son mis amigas, las tres, así que yo no tengo, puedo hacerlo lejos, yo con las tres, me he peleado, con las tres, hemos peleado juntas, pero si, ¿por qué? y por qué. A ver, si tengo que salvar a una, creo que salvaría a Godfrey, ¿sabes por qué? Porque creo que sería la persona, con la que más me mataría de risa, me mataría, me haría rar con cada estupidez que habla, sí, la agarro de mi payasa, pero ella sabe, yo como hablo con ella, la agarro de mi payasa, y ella igualito, así que creo que con ella, me reiría a morir, no, porque con la mara, voy a estar más en Júpiter, y la valesa, no, estaré en otros dos, así que no, uy, no, hermana, imagínate, no, prefiero quedarme con la Godfrey. Como Georgia Ferreira, tú sabes que toda mujer siempre tiene gustos, ¿cuál es el hombre ideal para Georgia? Mira, ¿color? ¿tamaño? ¿color? ¿tamaño? creo que el tamaño no, el color, yo puedo tener un prototipo, porque a mí me gusta mucho el chico blanco, cuando yo estaba en Argentina, yo era feliz con los argentinos, porque era mi prototipo de chico que me encantaba, el chico blanco, rubiecito, es el prototipo de chico que me gusta, alto, agarrado, entonces, ese prototipo de chico me gusta, he tenido algunas parejas, ¿no? así, pero, también he tenido chicos más latinos, más marroncitos, que sin embargo, yo feliz y contento, así que, ¿tener un prototipo específico? no, porque a la hora de la hora, me puede tocar un peruano, un español, un argentino, un boliviano, y mientras me enamore, tú sabes que el amor es ciego, y te enamoras a veces, hasta el menos indicado, pero, así es el amor, exacto, y como coreógrafo, ¿no? estando allí en el papel de Oscar, ¿cuál es más rentable? ¿los shows que haces como Georgia, o como coreógrafo? creo que es, es un 50-50, ¿por qué? porque tú sabes que, los shows no son, no son de siempre, y el tema de las coreografías tampoco, entonces, cuando a veces no hay shows, a veces me va muy bien como coreógrafo, porque he tenido empresas, para las que he trabajado, que me ha ido muy bien, he sacado muy buena plata, y he guardado platita, entonces, y también como Georgia, he podido viajar, y también he ganado muy bien, entonces, cuando no tenía, me iba mal como Oscar, me iba muy bien como Georgia, y guardaba un poquito, entonces, creo que es un 50-50, en ese caso, entonces, por el momento, está equilibrado, como que no hay, un desbalance, claro, no hay un desbalance, por el momento, no sé mañana más tarde, qué pueda pasar, y en los gustos de tamaño, como Georgia, no, porque hay que hablar, como Georgia, tú prefieres, más conocer, a un hombre, versátil, moderno, pasivo, o activo, o simplemente, lo que es tu lugar. A ver, para esta pregunta, mira, ¿sabes qué me pasa? Que hay mucha gente, que sabe, que los chicos, con los que yo he salido, que han sido mis parejas, mis enamorados, parecían más femeninas, que yo incluso, y me decían, oye, tu olla, parece tu olla, me jodí, me fregaban, que parecían más olla, que yo, y yo le decía, no, pero ¿por qué? porque lo veían más finito, carita, más bonita, entonces, más, más delgadito, pero no, este, en realidad, obviamente, yo soy más pasivo, no te voy a mentir, que en algún momento, haya hecho de activo, con mi pareja, solamente con mi pareja, ya, pero, yo prefiero, más, obviamente, ser pasivo, y con el cuestión de tamaño, no me importa mucho, si es muy grande, porque, te lo juro, y te lo juro, y hay muchas personas, que no me van a dejar mentir, que son mis amigos, muy cercanos, y lo saben, yo soy demasiado estrecha, y a mí, un miembro, muy grande, no sabes, cómo me hace doler, cómo no tienes idea, ¿Pero será por falta de uso? No, más que por falta de uso, no, no creo, eso lo dudo, pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya es un tema mío, porque, obviamente, por mucho que me hayan lubricado muy bien, y todo, no, es un tema mío, no, no, no me gustan los miembros muy grandes, prefiero, uno comercial, no, tampoco muy chico. Pero no me vas a decir, aquí en Tenos, y como el horario amerita, no me vas a decir, que no te has comido una verdadera, ya fue, yo la por favor. Ah, no, no te digo que estoy en Argentina, y en Argentina, oh, se caracteriza por tener la mejor carne, entonces, imagínate las que me ha tocado, entonces, ahí sí, yo solamente me daba una persinada, y amén, adentro, ahí sí, nada, que dolor, dolor, no, ya, yo llegaba a Perú, pero destruida, pero, qué importa. Claro, pero sí, pero sí lo he hecho, por supuesto, la más grande que me habré comido, ¿de cuánto habrá sido una de, 25, más, no, sí más, por lo menos. Y ya, si me dices que eres estrecha, hermano, pero en tus sueños, que son 20 chicos en medio, que son 10 metros. Pero igual, porque tú sabes que igual el ano, sea como sea, luego se reduce, se vuelve a, a este, a chicar. Lo que pasa, quizás en Perú no has encontrado así, que es muy distinto. Bueno, puede ser también, muy cierto, muy cierto eso, lo que tú dices, puede ser, porque también me han tocado, personas acá en Perú, no son peruanos, pero, bueno, ¿por qué no decirlo, no? La gente me conoce, chicos venezolanos, que son muy, muy bien proporcionados, también algunos, y, y que obviamente, me han sabido dilatar muy bien. Entonces, bacán, ¿no? Creo que eso influye muchísimo, también en la persona, de que te sepa dilatar, porque si no te saben dilatar, entonces, peor creo que, estimular, ¿no? Estimular, si no te saben estimular, creo que ahí también viene un poco el dolor. solita, tres, 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 si tuvieras la decisión, ¿no? De, de quedarte sexualmente con un peruano, venezolano, o argentino, ¿con quién te fueras una noche loca, así de pasión, ¿y por qué? Porque ya que ya que hemos hablado sin querer de las tres nacionalidades, ¿sabes? Claro, por supuesto, sin querer queriendo a los tipos tontas. Y bueno, ¿yo con quién me quedaría? Definitivamente creo que me quedaría con el argentino, con el argentino definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen, muy aparte que el argentino tiene una mentalidad muy abierta, tú sabes que cuando yo viajé a Argentina, conocí mucha gente, muchos argentinos que sabían que yo era transformista, y que les encantaba, les fascinaba ese morbo, que acá en Perú no lo conseguía. Entonces, allá sí. Entonces, muy aparte que íntimamente en la cama eran, pero fabulosos, y creo que hasta hoy por hoy no he encontrado mejor sexo que el argentino. Me haces moda, ¿no? Creo que tendré que visitar a Argentina, no me queda de otra. Te lo recomiendo, pero así, y meto las manos al fuego, meto las manos al fuego. Pues en ese caso, en ese caso, te va a encantar España. Ay, ya ves. Ay, me voy a España. Es más, ahorita empiezo a hacer mis maletas ya. Ya, ya empiezo a hacer mis maletas. Ay, Jordi, en realidad, hemos terminado la primera parte de tus preguntas, donde tú puedas poder hacerme tres preguntas, cualquiera en las que tú desees hacer, y yo te voy a poder responder después de la musiquita. Por mientras, si tienes un traguito, vos con un traguito de tu, tu gargantito. Tres preguntas, ¿por qué? ya voy a traer mi traguito, ya espérame. Ok. Esa noche tú vendrá, sin canzoncitos, bailaremos al compás, de tu gargantito, esta noche tú vendrás, sin canzoncitos, bailaremos al compás, de tu gargantito. Esa noche tú vendrá, sin canzoncitos, bailaremos al compás, de tu gargantito. Y yo te voy a traer mi traguito, y yo te voy a traer mi traguito. Mientras nuestra Georgia Ferreri trae su traguito como para pintar, tú sabes que es sábado, y nuestro cuerpo lo sabe, ya que no podemos salir a discotecas, no podemos disfrutar como estábamos acostumbrados, estamos hoy con ella, compartiendo un poquito, sabiendo un poquito más de su intimidad. ¿Estás con tu traguito ya? Así usted, con distancia. Para escucharte mejor. Estoy a lo largo feroz, para escucharte mejor. Ahora sí. Ya. Un saludo a la distancia. Una chelera. Un saludo a la distancia. Un saludo a la distancia. Un saludo a la gente que me conoce. Un saludo a los seguidores, ya que no podemos salir, y estábamos acostumbrados, un sábado siquiera ir a mover el esqueleto, pero no se puede, siquiera hoy en día es compartir a distancia. Así que saludo a los detenidos hermosos. Gracias, amiga. Salud por ti, por tus éxitos, y porque pasa esta pandemia. Ay, sí, ya. Dios quiera, por favor. Ahora, tu primera pregunta. Dale, a ver, mi primera pregunta. A ver, algo que yo quiera saber más de ti. Ya, ahí va mi primera pregunta. ¿Alguna vez has hecho una orgía? No te digo un trío, sino más de tres personas. Una orgía, ¿y qué papel has desenvuelto más? ¿De activa o de pasiva? Una orgía, todavía no. Pero sí me encantaría. Todavía no. Todavía no. Pero yo, con mi novio y mis relaciones, siempre he sido muy, muy abierta. Y lo hemos hablado, pero nunca todavía ha pasado. Pero sí, sí creo que me gustaría, ¿no? Me gustaría probar. Soy de las personas que que no me cierro nunca a cosas nuevas y más aún en el tema sexual. Yo soy muy abierta. ¿Y qué papel me encantaría hacer? Yo creo que lo que salga, ¿no? Si de repente, pues, hay chicos que son activos por bienvenidas y de repente alguien se quiere, pues, no sé, ¿no? Y salgo como bandera por bienvenida, ¿no? Por supuesto, porque tú sabes que aparte hay chicos divinos que me han contado que hay chicos divinos que a la hora y la hora en la cama se voltean solitos. Entonces ya tú... No, no, no. Por eso, por eso. Estamos hablando de odores y de repente, no sé, ¿no? Yo estoy tan... De repente los bebés están divinos y de repente alguien quiere, no sé, y sarse, pues, hay algo ahí disponible, ¿no? Tú sabes que... Claro. Para que hay un mundo que se está disfrutando. Por supuesto, claro que sí. A ver, vamos con la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta. ¿Cuánto es lo máximo que te han ofrecido por dinero? Lo máximo que te han ofrecido por sexo, perdón. Uy, más allá que por sexo ha sido por una relación. Ay, ya te han querido que sea su mujer. Sí, en realidad he tenido, gracias a Dios, una suerte única con un novio que tuve, un arequipeño, que ojalá que vea este video, que en realidad quería tener una relación, pero sí, muy, muy obsesiva. Bueno, gracias a él tengo algunas operaciones y le acosté algunas, pero quería que conviva con él, que tenga una relación seria, tenía una relación seria, pero ya llegar a convivir, o sea, ¿no? Y era cuestión, pues, de estar en un departamento y en realidad nunca ha sido mi plan, pues, no estar con una persona y tal vez tan solo esperar que esa persona me dé algo para yo tener. Siempre he sido muy, muy proactiva y siempre he querido tener mi propio ingreso, pero te digo con eso porque no me ofrecía, pues, una operación y que te pueden valer 3 mil dólares, 4 mil dólares, o sea, ir a un departamento, estar en casa y tener todas tus comodidades, ¿no? Y cosa que muchas chicas no pueden entender normalmente porque tienes que trabajar diario, ¿no? Yo siento que eso ha sido lo máximo, pero que, no es que lo rechacé, era algo que iba contra mí, porque yo podría estar con un chico que yo quiera, que yo gusto, que yo me sienta atraída a tan solo estar tan solo por un hombre porque me está dando algo, ¿no? Yo siempre he sido muy inteligente y dicho, ¿no? O sea, yo pudiendo trabajar y pudiendo tener mis ingresos propios y yo podría darme mi curso, viajar a donde yo quiera y de repente cuando yo esté con una persona que tan solo depende de esa persona, voy a estar pues sonriéndole tan solo para pedir la dinero, ¿no? Ay, me falta algo, o sea, no, nunca me he sentido así y creo que mi entorno que me conoce, mi familia, mi familia, siempre he sido muy independiente en eso. El día que conozca a un hombre que acepte esa independencia que tengo, su dinero, mi dinero, todo bien, pero nunca me ha gustado, digamos, sentirme mantenida, ¿no? Que tan solo porque le doy cariño o porque soy su mujer me tiene que dar cuando yo le pida, ¿no? Yo siento que es nada mejor que tu independencia y que tú y que te ganes tus propios frijoles, como dicen. Así es, y creo que no es el caso como muchas de nuestras compañeras en realidad que no, o sea, viven. Yo conozco con varias amigas que ahorita ya prácticamente desaparecieron de la faz de la tierra porque se consiguieron un chico que les da todos sus lujos pero que simplemente tienen que vivir para el hombre. Yo te diré, amiga, no dura y cuando pasa eso te sacan en cara pero haz del calzón que te dieron y nada mejor que ganes tu propio dinero que sepas ahorrar que sepas invertir y nadie te va a sacar en cara. Por supuesto que sea algo tuyo. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo te apoyo. Por ahí quiero mandar un besote enorme para un chico que acaba de escribir Francisco Javier Centurión. Un beso me está mandando salud desde Paraguay un beso un beso también para vos un besote enorme para toda la gente que se sigue conectando. Vamos con la tercera pregunta, Kaira. A ver. Pero antes hay que decir que el video queda grabado y que el día siguiente está en YouTube así que en YouTube lo van a poder ver a la hora que quieran en casita y quien quiera así que nuestra entrevista no solamente se ve aquí Jorga sino que en YouTube queda en el canal así que van a poder compartir nuestros chismecitos y nuestras curiosidades que hemos tenido el día de hoy. Por supuesto todo ese morbo que hay mucha gente morbosa que se debe estar conectando ahorita solamente para escuchar estas bañosadas para toda esa gente igualito ya saben que el video va a quedar guardado en YouTube ingresos en tu cuenta ¿verdad? De Kaira Flores. Sí, claro están todos los videos de todas las entrevistas y si quieren salir muchos de cualquier invitado ya saben tienen que entrar siempre a relajarse un poco. Por supuesto que si entren igual síganme no se olviden seguirme también en mis redes sociales para la gente que no me conoce mucho ingrese a mis redes sociales como arroba Giorgia Ferreira Bueno vamos con la tercera pregunta Kaira a ver ¿cuál es la parte este es un dos en uno ya que es la última ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te excita y dónde prefieres que el hombre se venga? Oh my god Ah, tú sabes que yo soy así yo soy así Ay, yo sé que tú eres dos en uno hermana pero a ver ¿cuál es la parte que más me excita de mi cuerpo? Bueno es que yo solo no puedo excitarme yo creo porque ahí me excita algo masculino yo tendría que ser con un hombre que siento que más les excita a los hombres podría podrían ponerte creo que es mi mi cola ¿no? porque les gusta porque siempre tengo la cintura pequeña y les gusta porque es proporcionado ¿no? como el padre peruano y siempre más bien taipa para comer para llevar y siento que eso les y peor si estoy de costado o en cuatro ¿no? como que se sienten hacia lo la versión peruano uy el hombre el loco ahí y siempre me dicen eso ¿no? que la cola es la que más me excita ¿no? eso es lo que siento que yo podría decir que es la parte que más me puede citar ahora ¿dónde me gusta que se venga? no sé últimamente he estado pues así el tipo curioseando no sé en mi cuerpo pero normalmente era pues en su preservativo ¿no? que es lo lo más típico ¿no? pero normalmente en mi cuerpo diré ¿no? en mi clima claro pero ¿en qué parte de tu cuerpo? ¿en tus boobies? en las boobies y si de repente pues por ahí pues no es mi novio pues en mi rostro porque en mi rostro no puede venir cualquier cosa que no sea claro obvio aparte que eso es muy bueno para el cutis te deja el cutis loza me han contado ¿no? no es que yo lo haya hecho por si acaso pero divino yo que uso yo que uso las cremas y todo nada ahora te lo guardas en un pomito en la refrigeradora y el día todas las noches te echas un poquito divina al comienzo te va a quedar un poquito te vas a tener los años y yo que me saque el ciclo nada hermano imagínate la cuarentena ya estoy pero piticlín china china estoy ¿por qué te preguntaba esto? porque por ejemplo yo tengo el morbo y te lo digo no te lo cuento y para la gente que está conectada a mí me encanta mucho que el hombre se venga en la parte de mi quiebre entre mi columna y mi derrier en esa curvita ahí me encanta que se venga en el hombre me excita demasiado no sabes ay no hermana pero no te confíes porque hay algunos que son malditos que te dicen no te lo voy a poner afuera pero afuájate que lo tiran a él no claro por supuesto pero siempre obviamente con las personas con las que he salido ¿no? o mis parejas en este caso ¿no? aparte que bueno en la cuarentena estoy pero peor que monja el claustro ¿y cómo es eso que digo que mi novio me pone en la cara y mi novio automáticamente pone una carita así de corazón se pasa ¿no? justo acaba de escribir imagínate y yo que pensé que no estaba conectado ya ve está conectadísimo él escuchando todo ahí la gente cómo se conecta el rating va subiendo eso me gusta la gente es morbosa la gente le encanta lo que digo siempre pasa eso pero está bien pero es verdad es verdad y más bien tu novio va a esperar ahora que termine esta transmisión a ver si ya caes a la cama a dormir a dormir tu mascarilla te va a poner nada que luz ultravioleta tu mascarilla LED nada fue antes yo ya vine con mascarilla ya ah ya viniste ya ya vine ya con mascarilla ah bueno está bien ya para finalizar fue un gusto un amor tenerte siempre el lugar más loco que tuviste sexo el lugar más loco que he tenido sexo en un ánibus interprovincial creo que así el lugar más loco que lo que hacer oye ¿qué me pasó eso? y es que estaba viendo yo cuando me iba para Cajamar no cuando regresaba de Cajamar pero era era algo ya como ¿qué te digo? era algo como que queríamos experimentar por el momento bueno era un buscama ¿no? pero era comodísimo pero en tu caso mira en mi caso ¿qué me pasó? que yo me fui obviamente con uno de mis bailarines no voy a decir quién pero era un bailarín uno de mis bailarines con el que yo salía salía de Cajamar son y que tú conoces a todos mis bailarines porque tú también has sido tus bailarines pero es aclarando porque la gente a veces piensa mal ¿no? yo solamente fui obviamente sí aclarando solo bailarines pero en este en este tiempo ¿no? yo salía con esta persona y este nos íbamos de viaje ¿a dónde fue que nos íbamos? creo que a Piura sí a Piura creo que fue la cosa que estábamos durmiendo y todo era de noche estaban todas las luces apagadas entonces obviamente tú sabes calores van calores vienen yo me puse a jugar un ratito mano muerta y mi manito como que empezó a bajar un ratito para ti ¿cómo es la mano muerta? no saben la mano muerta no bueno para la gente que no sabe qué es mano muerta mano muerta es cuando la mano muerta pues ¿no? mano muerta entonces estás así en manos muertas en manos muertas y ya chapaste lo que encontraste y lo despejuesa entonces eso yo estaba así en manos muertas entonces él se acerca empieza a besarme el cuello entonces obviamente los buses eran buses cama levantamos la parte del medio entonces obviamente él en una quería que yo en una de osis y coso te pongas a cantar pero divina es que sí mandé saludos a todo el mundo creo que hasta los mismos del bus empecé a mandarse saludos yo me creía misma Daniela imagínate yo qué cosas no he hecho entonces yo me puse a mandar saludos y todo y ya en una de esas ya de costadito pam 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 nadie ve nadie ve todas las luces apagadas obviamente yo estaba en mudas ¿no? ¿no? ya que iba a ser no podía ni gritar pues obviamente porque yo que soy más gritona entonces no podía ni gritar y ya ahí lo hicimos pero fabuloso fue una experiencia única que nos quedó en los dos oye sí incluso estaba con la no sé invitada la semana pasada que me dejó muda pero también pensando que le gustaba ser en lugares públicos y me dice no sabes cuánto me excita que sea dentro de esa gama de adrenalina que sepas como que te van a ver y como que lo están haciendo ¿entiendes? incluso acá dice Francisco como quisiera ser tu bailarín dice y todo por la mano por la mano muerta uy mira Francisco ya no hay problema te contrato te contrato llévame a Paraguay y te contrato como mi bailarín y te pongo en Paraguayo ay que fuerte ay mi querido yo me he hecho un gusto tus palabras de despedida espero que no sea la última por favor siempre es bueno hablar contigo y saber un poquito de ti también agradecerte por tu tiempo y nada a nuestros seguidores a mis seguidores pueden seguir a Jorra Ferrer en su Instagram y también en todas sus redes sociales y la entrevista que acabamos de tener de todo un poco conocer un poco lo que ha hecho de su arte y su vida un poquito íntima lo pueden ver ahora y también en YouTube así que Jorra para mí fue un gusto un placer y desearte las mejores vibras siempre hermosas y que ojalá pase todo esto ya para que puedas tener un yo creo una mejor visión hasta nuevos horizontes te deseo todo lo mejor siempre eres una persona muy talentosa y creo que seres humanos así necesitamos para poder seguir creciendo y cualquier cosa que pase sea esta pandemia tema familiar tema personal que nada te habilita los seres humanos necesitamos para crecer y para vivir bien siempre por supuesto gracias a ti amiga por esta entrevista bellísima gracias a tus seguidores que se han conectado no se olviden seguirme en todas mis redes sociales estoy como Giorgia Ferreira en Instagram en Facebook en TikTok Twitter no uso lo dejé de usar pero pueden seguirme en YouTube también como Giorgia Ferreira OnlyFans hay que facturar pronto pronto estoy en el OnlyFans estoy en pleno training que estoy full todos los días haciendo mi training porque voy a acá en mi casa estoy con un instructor virtual que me está sacando la miércoles porque como te digo voy a regresar pero más antipática que nunca te lo juro así que muchas gracias amiga en verdad un besote para ti también esperando que esta pandemia pase lo más pronto posible para poder juntarnos y reírnos y conversar y tomar y para toda la gente que se ha conectado un besote enorme por supuesto y bueno gracias por esta bellísima transmisión a ti amor que pases un lindo fin de semana en familia y espero verte pronto siempre radiante y así con tu talento hermoso que tienes en una nueva discoteca ya que no hay legendaris imagínate por supuesto por supuesto legendaris habrá cerrado una página pero el libro no se cierra aún así que se vienen sorpresas no han dejado el misterio hasta la próxima te envío un beso y que estés muy bien siempre gracias un besote pues fe george hasta la reina y la tuvimos hablamos de todo un poco de todo un poco y creo que y creo que ha sido importantísimo ya que hemos tenido que descubrir algunos aspectos que a veces normalmente no suele hablar pues una persona que está en show que está de repente en brillos en glamour y que siempre la hemos visto en leyenda y después en revistas musicales ¿no? así que para mí fue un gusto un placer tenerla y a fe yo rafa rey es una transformista es maravillosa siempre cada papel que ha hecho con todo el elenco que siempre ha manejado en las revistas musicales así que yo quiero mandar un saludo para mi bye balbi balbi mi pajarito un beso bebé espero que estés muy bien quiero agradecer a la actividad continental con el doctor Willer Pérez Soto es May Valené con la doctora Karina Román cirugía plástica Lima con Jorge Cuenca y por supuesto a la abogada especialista en cambio en nombre y género Silvana Rosales espero tenerlos a todos ustedes e invitarles desde ahora el próximo sábado tenemos a una doctora para hablar todo lo que es tema de enfermedades que también es importantísimo porque le quiero comentar el corazón quitado es un espacio que siempre quiero brindar diferentes personas que nos pueden orientar que nos pueden dar nuevas ideas que normalmente a veces no suele hablar la sociedad con tantos estereotipos y también complejos que suele tener diferentes personas creo que estamos para enseñar y también para escuchar es muy importantísimo eso así que les invito el próximo sábado que voy a estar con una doctora muy buena y espero que puedan disfrutar y aprender de cada invitado que tengo ¿no? así que yo les envío un beso bien grande y que puedan tener un fin de semana en familia siempre cuidándonos y no hay que bajar todavía la, la, la manera de estar saludables hay que cuidar la familia cuidarnos lo mismo que es lo más importante así que conmigo será hasta el próximo sábado y esto fue acá aquí está aquí está y esto y él es y y y y y y y y Gracias.